¡Ay, qué bueno! Me voy pa' la villa mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' la villa mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar ¡Ay, qué bueno voy a bailar, cómo voy a divertirme! Cuando yo siento la playa, tocando un ritmo sabroso, tú verás Cuando me dame tú mi amor, ¡ay, qué bueno! Me voy pa' la villa mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar Me voy pa' la villa mi compay, me voy con mi prieta pa' gozar ¡Ay, qué bueno voy a bailar, cómo voy a divertirme! Cuando yo siento la playa, tocando un ritmo sabroso, tú verás Cuando me trate con mi amor, ¡ay, qué bueno! Me voy pa' la villa mi compay, me voy pa' la villa Vamos pa' la villa pa' bailar el sol A bailar el sol, son sabroso Vamos pa' la villa pa' bailar el sol Pa' bailar el sol Pa' bailar el sol Me voy pa' la villa mi compay, me voy pa' la villa Me voy pa' la villa mi compay, me voy pa' la villa Me voy pa' la villa ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!